Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora del Erizo, el podcast oficial de www.sonicparadise.net Transmitiendo como siempre, cierto, a través de la señal de podcaster.cl y por supuesto en nuestro sitio web Hoy una nueva semana con ustedes, volvimos, cierto, a nuestro horario original, entre comillas, ¿no? A mí por supuesto, como siempre, Jack Wallace, que soy yo, no está solo, cierto, estoy acompañado por Ashley de Dragon Ashley, ¿cómo estás? Bien, como siempre, Jack Y también está con nosotros Rakar, Rakar, ¿cómo estás hoy? Bien, aquí otra vez más Perfecto, oye, una nueva semana, nuevas noticias, algunos adelantos que comentar por ahí de ciertas cosillas Que se vienen para la próxima semana, pero bueno, todo lo vamos a hacer ahí en el podcast, cierto Porque nos queda mucho que comentar por delante Así que Ashley, haz los honores, cierto, y cuéntanos, ¿qué fue lo que ha ocurrido esta semana en materia sónica? Bueno, pues esta semanita, más que nada, ha estado marcado por el reciente filtrado de Sonic 4 El episodio 2 Ya sí que se corrió como la pólvora, la beta, hay mucha gente que ha podido probarlo, mucha gente que ha podido jugarlo Hay muchísimos gameplay en YouTube Bueno, yo ya me lo pasé entero Podemos comentarlo, bueno, de hecho vamos a comentarlo Y algunas otras pequeñas noticias también, referentes al juego Pusieron, por ejemplo, en la web de, perdón En el Playstation 3, pusieron avatares del episodio 2 Para que los usuarios lo puedan comprar Cositas así, ¿sabes? Pequenas y grandes La verdad es que tenemos cosillas que comentar del juego Perfecto Bien, decir, por ejemplo, ya que estamos hablando del episodio 2 Antes de que hablemos del juego en sí Ya de comentar nuestras opiniones y tal Las pequeñas noticias que comentamos como siempre antes de empezar Pues bien, tenemos que comentar Por ejemplo, que va, bueno, ha salido una nueva revista dedicada a Sonic De Game Master también Igual que la que hubo el año pasado dedicada a la venta de aniversario Pues este año va a ser otra revista especial Pero no solo dedicada a Sonic Sino que está dedicada a la rivalidad entre Sonic y Mario Ah, mira Es interesante también porque cuenta algunos detallitos curiosos De cómo afectó la popularidad de uno al otro Y viceversa Cómo tuvieron que adaptarse para no dejar que el otro terminase De creerle completamente por luchar por su puesto Y cosas así Interesante También los artículos de respeto Interesante Y bueno, la verdad es que no está mal Esta revista, al igual que la de la venta de aniversario Solo está a la venta en Reino Unido, en Inglaterra Pero se puede comprar por internet y el web anterior Y bueno, para quien le hemos puesto en la web Un enlace para una tienda donde pueden comprarlo Perfecto, entonces Game Master lanza cierto una nueva revista de Sonic ¿Tú la comprarás como la que compraste la otra vez? Pues probablemente no Porque según he leído gente que la ha comprado y eso Es prácticamente igual en lo que a Sonic Respecta a la anterior Así que un par de artículos que tiene de diferencia No sé si me compensaría pagar el precio que es bastante alto de la revista Pero vamos, si tengo la oportunidad, si me veo con dinero o si la encuentro por ahí barata Bueno, continuamos con el resto de noticias Y es que para la gente que vive en Japón Se va a reeditar ahora Sonic Freerider para Xbox 360 En versión Platinum Lo que es bastante llamativo Porque pensaba, bueno, al menos a quien no siente Sonic Freerider Que haya sido precisamente el juego más vendido del Erizo Así que es raro que lo reedite precisamente la línea Platinum Que solo reeditan los juegos que más ventas han tenido Claro Yo es que creo que los estándares de ventas de las series Classics y demás en Japón Son distintos en Xbox Ten en cuenta que allí no venden lo que venden aquí en Occidente Entonces a lo mejor aquí para que un juego salga a la serie Classics Tiene que vender Mucho más Tres millones de copias Mientras que en Japón en cuanto les vende un millón de copias ya lo sacan Claro Claro, incide mucho eso también Es posible Pero aún así en proporción es extraño que siga vendiendo allí tanto Y aquí no tanto Pero bueno Eso Quineda ya ha tenido buena acogida Pero no Es que no hay apenas juegos Entonces Pues Sonic sigue tirando mucho Ahí podría estar obligado Podría ser, sí Pero bueno Está interesante Sobre todo para la gente que pueda interesarle tener esta edición japonesa Y bueno Está más barata Así que si quieren comprarlo Tienen la oportunidad Hay web Donde pueden comprarlo Internacionales En PlayAsia por ejemplo Así que si tienen interés en comprarlo Aunque Que si yo sepa No funciona en sistemas occidentales Pero bueno Quizás si tienes una consola japonesa O O modificada de alguna manera Que pueda utilizar juegos de otras regiones Te puede interesar También Si fuera Playstation Sí Porque es región free Pero en Xbox Exactamente Así que Si lo compráis Que sea solo como coleccionismo Podéis Sí Porque no lo va a poder jugar Claro Sí Pero bueno A mí hay más noticias referentes a los Riders Y es que también esta semana Se han editado Las tres fondas sonoras De los tres Sony Riders Tanto la de Sony Rider 1 Como la de Sony Rider Zero Gravity Como la de Sony Free Rider Se han editado en iTunes Para que todo el mundo pueda Compararla directamente De monedos descargables Sin los problemas que hay Al comprar las fondas sonoras En físico Que son muy 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 difíciles de encontrar Prácticamente solo salen a la venta en Japón Claro Bueno pues Con iTunes pueden comprarla En cualquier parte del mundo Siempre que tengan Un dispositivo IOS Donde puedan utilizarlo O en iTunes directamente La aplicación de PC Bueno en iTunes también Y el Mac Sí es cierto Para que utilizar en iTunes En PC es un poco raro Pero bueno Eso ya va por gusto Bueno para la gente Que quiere sincronizar Las aplicaciones de su iphone De legal Usa iTunes Ahí estás Lo digo yo Que tengo iphone Si no tienes iphone Ni tienes iphone Ni nada de iphone Claro Es complicado Es la cosa Es a lo que me refiero Pero bueno Que salen a la venta allí En iTunes A un precio De 8,99 euros 9,99 dólares Cada álbum O cada una de las canciones Por 0,99 euros O dólares Así que Si están interesados En pillar algunos De los álbumes completos O canciones sueltas Tienen ahora la oportunidad También Está bien Esto que se Últimamente está sacando Bastantes bandas sonoras De los juegos En iTunes Es una manera De conseguirlo De manera legal En Occidente Que me parece positivo La verdad Claro Preferiría que distribuyeran Los discos físicos Pero oye Eso no va a pasar Claro Sí Pero es nada Está bien así Bueno Proseguimos Con más noticias Y bueno Decir que Para los mexicanos Hay una buena noticia Y es que Este sábado Normalmente cuando Oigan el podcast Ya sea sábado Se va a celebrar El sábado Sonic Para celebrar El Día del Niño Exactamente Es que En Sega México Van a hacer Un pequeño evento Como los que ellos Suelen hacer En que Los afortunados Participantes en él Porque para poder Asistir Necesitabas ganar Las entradas En diversas webs Que se han ido Proclamando Durante estos días Podrían ir Y probar Por primera vez Sonic 4 Episodio 2 Así es De manera legal Al menos Claro De manera legal De manera legal De manera legal Lo pueden jugar Y bueno Ya les contaremos Que tal Pobremente Porque probablemente Sin play Vaya y nos lo cuente Claro Él tiene Enchufe Con Sega México Por supuesto No, ya está jugando El episodio 3 Claro Ya está jugando Al episodio 1 Sonic 5 Ya está jugando Con Shadow En 2D Es una cosa Sí Solo es el simple Pues bueno Eso Para los mexicanos Que vayan a ir Felicidades Por haber conseguido Ir al evento Y que lo disfruten O que lo hayan disfrutado Porque probablemente Cuando oigan este podcast Ya haya pasado En fin Pero seguimos Y bueno Otras pequeñas noticias Así Que no es que carezcan De importancia Pero no lo hemos llegado Ni siquiera a publicar En la web Es que Mike Pollock La voz de Doctor Esman Dijo hace una semana Que probablemente Hubiéramos de él pronto O que tendríamos Alguna noticia De él pronto Pero Bueno Se desató Muchísima polémica Porque la gente Decía que si Era para un nuevo juego Que si acaso Iba Por ejemplo A doblar La gente dice Muchas cosas Sí La gente dice Muchas cosas Si acaso Iba a asistir Al Sonic Boom Por ejemplo O si iba a doblar A Doctor Esman En Greaky Rags La película aquella Que recordaréis Que se Es rumoreo Que iba a aparecer Del Doctor Esman Entre otros Personas de videojuego Va a aparecer De hecho Esto es otra De las noticias Que es que Esta semana Se ha confirmado Ya oficialmente Al 100% Que sí Que aparece Esman No solo por esa Imagen pequeñita De aquella revista Sino que ya se ha dicho Oficialmente que sí Que aparece Esman Y bueno O sea Mucho revuelo Tanto que El propio Mike Pollock Ha tenido que Desmentirlo Y decir que La gente Se tranquilice Que Lo que es Que va a anunciar Apenas tiene relación Con Sonic Así que Tranquilidad Que no es Que quizá tenga Pero una relación Muy dejana Que no es Ni un nuevo juego Ni que vaya a doblar A Cracky Ralph Ni nada de esto Claro Con tranquilidad Bueno Y como nosotros En Sonic Parades Nos distinguimos Por nuestro criterio Esa noticia No sale Yo Pues porque La verdad es que La primera Fue porque no No dio tiempo Fue cuando El boom De la beta Y no No tuvimos oportunidad Y bueno Si no pusimos la primera Porque vamos a poner El desmentido Si Claro Lo llegamos a poner O sea La idea Era Que la gente Creyera Que era Por nuestro criterio Pero ya que Tu revelaste La verdad Si es porque Nadie tuvo tiempo De ponerla Ashley No entiende Mucho esto De mantener La expectativa No No Soy sincera Soy sincera Soy sincera Las cosas son como son Así que si usted Quiere Digamos Hacer negocios Cierto Quiere especular En la bolsa O cosas así No llame Ashley No va a servir Para su propósito Doy fe de ello No va a servir Para su propósito O sea Si usted quiere Si usted quiere Mentirle a la gente No llame Ashley No va a servir Para su propósito Y siempre dice La verdad Cierto O al menos Lo intento Excepto Un par de cosas Como Por ejemplo En algunos juegos Que a ella le gustan Que la verdad No le gusta a nadie más Que a ella Pero Son cosas Son detalles Cositas pequeñas Claro Bueno En fin Efectivamente Claro Y finalmente El anuncio No es nada importante Y si lo fuera Ya lo reportaríamos Cuando ocurriese Claro Cosa que finalmente No pasara Probablemente no Así que bueno Proseguimos Y pasamos a hablar De Sony 4 Como hablamos antes Sobre la beta Que bueno Ya os avisamos La semana pasada Que se había filtrado Y bueno Ya hay muchísima gente Que lo ha jugado Hay muchos gameplays En youtube Hay mucha gente Que ha podido Tomarla De diferentes maneras Hacerse con ella De distintas maneras Y bueno Yo personalmente Ya me lo he pasado Entero Y puedo tener Una opinión Con peso Sobre el juego La verdad Y me ha gustado mucho Me ha sorprendido Porque a pesar De ser Sony 4 Es un juego Bastante redondo Tiene algunos detallitos Y tal Que me han sorprendido Bastante Atentos a la frase A pesar de ser Sony 4 Es un juego Bastante redondo O sea A pesar de ser Sony 4 O sea A pesar de ser Sony 4 O sea O sea Imagínese Viniendo del episodio 1 La verdad es que Me esperaba algo Bastante 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 Pero No es el mejor juego De Sony de la historia Tiene sus fallos Pero si es una beta Ashley por favor No No Pero hay cosas Que aunque no sean beta Se ven En los diseños De niveles Por ejemplo Eso Por muy beta Que sea Si son Hechos lineales Son hechos lineales Y no van a cambiarlo Cosas así Es lo que me refiero De otra manera No tenía sensación De que estuviese jugando Una beta De efectos momentos puntuales Se ve que es una beta Bastante cercano al final Si Estaba bastante pulido No he encontrado bugs Apenas Por no decir ninguno Prácticamente Y Como todavía no está acabado Es que Sega todavía No le ha puesto los bugs Exactamente Se ha acabado el juego Así que Ya está bien Ya está bien Venga Ahora vamos a poner los bugs Claro Y entonces Claro Que son como Como la marca de la casa ¿No? Algo así ¿El guiño al 26? Claro Todo lo poco Tiene un guiño al 26 Sonic 2006 Estaba Tenía menos fallos ¿No? En la demo Y luego traía más A la versión final Pues claro Pues eso lo pusieron al final Claro Claro Ellos van a la inversa Dentro de unos años Salerán bugs por DLC Exactamente Nos echaremos De menos El Sonic 6 Traerá los bugs por DLC Y habrá que pagarlos aparte Exactamente Claro Así como 2006 version No te vayas Tú muy lejos Con lo del DLC Que con eso Hayterita Que ya lo vamos a hablar Luego de Sega y los DLC Pero bueno Eso más adelante No Eso Oye Se me había olvidado Decirlo al inicio Eso se viene Brutal Porque No Es que eso es brutal O sea A ver A ver Tenemos cosas O sea A ver No sé Hay dos cosas grandes Que hablan en este programa Una se puede hablar Y la otra Solamente se puede hacer un tease Pero se viene la mano dura En el futuro Tanto Tantos En el corto plazo Como en el largo plazo Y una afecta directamente a Sonic ¿Cierto? Es un anuncio Y el otro Ya afecta a Sega A largo plazo Y es Eh Conchungo Es complicado Es rígido Es grave Pero bueno Ya vamos a llegar a ese punto Ahora Sigamos con Con las noticias De Sonic Ah Sí Con Con el Hablando un poco Del episodio Bueno En general El juego bastante bien No Tampoco quiero hacer un extenso Análisis del juego Ahora mismo Porque bueno Sigue siendo una beta Y Quieso jugarlo en la final Cuando salga Desde el primer día Con mucha más alegría Porque antes de haberlo juzgado Como que tenía el miedo de Uff Me voy a gastar tanto dinero Porque la verdad es que 1200 puntos Microsoft Que valen No es precisamente un juego barato Para que sea como el episodio 1 Más de Sonic Tendré que jugarlo Pero Y si es como el episodio 1 Nah Duda totalmente resuelta No es como el episodio 1 No Es un mundo aparte No Es totalmente diferente Sí Sí Definitivamente Y es bastante agradable De jugar Es algo Es algo diferente Se hace muy rejugable No pesa a rejugar los niveles Una y otra vez Así que Me lo pienso Compré el primer día Y volví a pasármelo Y volví a disfrutarlo Completo Y Es genial el juego Sí O sea Ahí se la mandó cega Porque de verdad que es un cambio De 180 grados Con respecto a Al episodio 1 De verdad Es Muy diferente Hay cosas que Que si recuerda mucho más A los clásicos Más que en el episodio 1 Aún así Yo no lo veo tan Parecido A ver Tiene detalles de los clásicos Sí Pero aún así Yo no lo veo que sea un clásico Ni que beba tanto de los clásicos Veo como que Que ha conseguido Encontrar su propia identidad Sí Que era algo que Que era también necesario A ver Es que es Sonic 4 No es Sonic Remix Exacto Es Sonic 4 Exacto Sonic 2 aportaba cosas nuevas Sonic 3 aportaba cosas nuevas Es Sonic 4 Tiene que aportar cosas nuevas Tiene que tener Unas cosas propias Coger de los otros Unas cosas Y aportarlo a las suyas No No lo que era No me refiero a eso Es que De hecho lo veo casi más parecido A los Sonic Advance Que a los clásicos Pero Tiene una fórmula propia Que funciona Es un buen juego De por sí Aunque no sea un Sonic clásico Como el nombre Debería dar a entender Pero funciona Y es agradable de jugar Que es algo que no pasaba Con el primero O al menos En mi opinión Lo jugaba Y era como Sí, todavía hay un montón de bugs En el primero Yo lo juego todos los días Y te puedo dar fe No Mal 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 Muchas cosas Muy Muy negativas Tenía el episodio 1 Y tiene de hecho Pero ahora En el episodio 2 Le han corregido No De verdad que es un mundo aparte O sea Cuando la gente lo juega Si es que no lo han jugado Se van a dar cuenta O sea De verdad que es un mundo aparte El episodio 2 Muy buen juego Y tiene algunos detallitos Muy buenos Incluso la música Que sigue siendo Con animales En pasados a mejor vida Claro Pero suena mucho mejor Que las del episodio 1 Apenas hay gatitos Ahora hay patos Pero Suena Incluso los patos Suenan bien Claro No es A ver No es la mejor banda sonora Que ha tenido un Sonic nunca Pero ha mejorado bastante Sí Bueno Incluso No sé si debo hacer spoiler Porque este episodio Se supone que es más spoiler free Pero hay un tema Que vuelve De juegos anteriores Ya lo dijimos El programa pasado Así es cierto Pero se supone que en este No podemos hablar de spoilers ¿Quién dijo eso? Bueno Yo sola Ah ok Yo y mis reglas internas Ok Que suena bastante bien He oído mucha gente quejarse Por si no me gusta bastante Como suena Esta versión Con la instrumentación De este juego De un tema anterior Musical Lo veo bastante agradable No Obviamente no es como La original La original Era mucho más rico En matices No es como Otros remises Que se han hecho En otros juegos Pero A su propia manera Suena bien Es como No sé Me gusta Casi como Una versión Shiptune Del tema original Sí suena bien En general El jefe final Me pareció Alucinante Bueno 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 Eso decir Que Me resultó Tétrico Que es algo Que no Creo que Es esto En Sony 2006 Tal vez Ningún otro juego De Sony Me ha transmitido Sensación de Desasosiego De mal rollo Ya Creo que ninguno Yo a mí A mí El que me ha transmitido Esa sensación Es el ¿Cómo se llamaba? Neo Neo Sí No No El Neo Metasonic Es el Sonic Hebrew ¿Cómo se llamaba? La transformación De Metasonic En el Locos Kiotics Que es la transformación Final Que cuando sale Ese Metasonic Rojo Con cachos Gigante Ese Es Es brígido Sí Ese como Que Uuu No Ese sí Ese también Tementa cosilla Sí Porque de ahí Con todo Como en llamas Y tal También Pero bueno Este Final Me ha transmitido Mucho Y es algo Que me ha impresionado Porque no pensaba Que era un juego De este calado Por así decirlo Un juego menor Llegase a hacer algo Así tan Bestia Pero Me ha gustado Mucho Me ha resultado Muy Muy agradable Y bueno Eso Lo que a las impresiones De la beta Se refiere Pero no solo Son impresiones También ha habido Descubrimientos Y es que Metasonic Así se llama Ese sí Metasonic Metasonic Kai Exactamente El de no los que dispara Para que la gente lo sepa Sí Y bueno En la beta Se han descubierto Un montón de texturas Y un montón de cosas Muy interesante De hecho Se ha descubierto Un cartel Que no se llega a usar En ningún momento De que pone Continuará Que nos queda a entender Que al final Del juego Porque cuando Te lo pasas En la beta Terminas el juego Y no pasa nada Sería de esperar Que hubiera algún Tiste Episodio 3 O algo Que pasaba En el episodio 1 Pero no pasa nada Sin embargo En el código Del juego Sí que hay Hay tices Hay cositas Interesantes Que nos dejan Al 100% Claro lo que es No se llega a ver 100% lo que es Pero nos puede Entender cositas Porque por ejemplo Tenemos el cartel De continuará Como diciendo Que la historia Continúa En Sony Retro Han encontrado También un archivo Musical No usado Que se oye así Como si algo Estuviera Levantándose O siendo Dándole poder Con algo Como si fuera Dándole poder Algo con la Esmeralda Maestra O algo así Extrañoso En algo así Y también Hemos encontrado Unos focos De luz Extraños Que bueno Un foco Un foco blanco Y un foco rojo Que en Sony Retro Ya han identificado Que el foco blanco Es del modo Time trial Pero sin embargo El foco rojo No se sabe De donde viene Y se podría Pensar Tal vez Que pudiera ser Mostrando A un posible enemigo O a Knuckles O algo así Similar No lo sabemos Que no No está en el juego No se puede ver Jugando normalmente Solo están esas imágenes Pero bueno Sea lo que sea Lo veremos pronto Porque el juego Va a salir pronto Excelente Excelente Ahí por aquí Ahí nos enteremos De donde viene Este foco Rojo Que se había dicho Que podía ser Knuckles Quizás no sea Knuckles Quizás Quizás Sea Otro personaje No sé Que sorpresa Nos tendrá Sega preparadas Pero yo creo Yo le apuesto a Knuckles Yo le apuesto a Knuckles Aunque no sé Por qué Knuckles Aparecería debajo De un foco rojo Y no en Angel Island No tengo idea Pero Yo creo Yo creo Que ahí lo que falta Es un ¿Cómo te diría yo? Como una silueta De Knuckles Negra Sí, es que yo también creo Tú imagínate el foco rojo Y la silueta De Knuckles En negro Teaser Perfecto Sí, también me imagino eso Pero No sé Por qué No Por qué aparecería Debajo de un foco Knuckles Y no en algo Más característico No sé Para que solo se vea La silueta Y se intuya Que es él Y el color rojo Claro Para que se intuya Más todavía Que es él Claro Claro Es la única explicación Que podría Tener Pero yo creo que sí Yo creo que por ahí va el tema Yo también le apuesto a Knuckles Yo creo que es bastante posible Si hay un episodio 3 Debe estar Knuckles Sí Porque Bueno No hace falta Que nos hagan ningún tipo de tips Para que se piense eso Porque es algo bastante obvio Exactamente Y Por supuesto Todos sabemos Que tendrá exactamente La misma jugabilidad Del Sonic 2 Heroes Para que la gente Vaya conociendo Cómo va a ser el episodio 3 Descarguen un hack Para su emulador De ser el Genesis ¿Cierto? Que se llama Sonic 2 Heroes Y ahí ustedes pueden ir cambiando ¿Cierto? Entre Sonic Tails Y Knuckles Así va a ser el episodio 3 Para que se hagan una idea Eso yo estoy Casi seguro O sea 98% seguro Sí Mi bola de cristal También dice que es bastante posible Sí Bueno Ya lo veremos Porque Tened en cuenta Las noticias Que tenemos que dar ahora Veremos a ver si realmente Hay un episodio 3 o no O qué pasa Con Con estos temas Pero bueno Eso ya es algo Que trataremos Un poco más adelante ¿No? Porque la verdad Es que es un tema Bastante complicado Que debemos de tratar Con mucha cautela Con mucho cuidado Porque es algo grave Sí Pero Bueno Continúa Es algo que Tenemos que tener mucho cuidado Porque Tenemos algunos indicios Algunos rumores Que bueno Podemos decir que es una fuente Bastante fiable Una fuente interna Bastante fiable Sí Una fuente interna Bastante fiable Que nos ha comentado Que SEGA Podría estar pasando Por problemas Bastante serios O sea Eso ya es de conocimiento Público Eso ya se sabe Pero hablando Concretamente De lo que es La sucursal española SEGA España Podría estar pasando Por problemas Bastante serios Debido a Una posible Reestructuración De SEGA A nivel internacional Cosa que no sería La primera Ni la última vez No No sería la primera Ni tampoco la última Pero bueno Según Dicen estos rumores SEGA Podría estar Pensándose O Están empezando A transformarse Para Dejar de producir Juegos físicos Y dedicarse al 100% En lo que son Los juegos digitales O por descarga Ay 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 Es un tema complicado Lo dijimos Ahora Esto puede ser En estos momentos En estos momentos Eso de menos efectos De sonido El Jack tenga ahí Una mesa con efectos De sonido Y con unos Ruenos o algo Por el estilo Oye No es que mira A ver Yo sé que algunos De ustedes Acaban de decir En su casa Así como ¿Qué? Algunos dijeron No estos tipos Ya están desvariando Y ya cerraron El podcast Me imagino Pero a ver Es que esto es serio Yo te digo En este podcast Hemos tocado temas serios Que digamos Tienen que ver Incluso con problemas legales Por lo tanto No es la primera vez Que tocamos un tema serio En este programa Porque claro Nosotros lo tratamos siempre De tomar noticias Al punto de vista lúdico Con humor Hacemos bromas Y todo Pero esto es un tema serio O sea No es que nosotros Estemos inventando Que SEGA en el futuro Podría ser Podría estar migrando A ser 100% Fuente Digamos 100% De distribución digital Es algo que está Es algo que está en proceso Es algo que no No es que haya empezado ya Pero es algo Que está pensándose Y que definiría Derechamente El futuro De la compañía Porque es que no es raro Porque no es solo SEGA Esto es algo general Prácticamente todas las compañías Están teniendo problemas Estamos en una situación Complicada Todas las compañías Que incluso Como ya se me dice Electrónica Incluso Electrónica Sony Incluso Nintendo Que Nintendo hace poco Decía que tenía No sé cuántos millones Hay de De reserva Incluso Nintendo Con todo lo que hemos Ha ido de esta generación A tener algunas pérdidas recientes Y Todo el tema Evolucionar Hacia el mercado digital E ir dejando Cada vez más a un lado El El formato físico También es general O sea SEGA Lo que está Es Digamos Adaptándose a los tiempos Nintendo por ejemplo Dijo hace poco Creo que la noticia Es de ahí mismo Que Super Mario Bros Si no Super Mario Bros Y que La idea es que en Wii U Hayan juegos Tanto físicos Como descargables Y es Nintendo Exactamente Nintendo apostando Por los juegos descargables O sea que Que no nos estrellamos Ninguno Que SEGA Haga lo mismo Exacto Y recordamos que SEGA Tiene una política Aún De estar De estar siempre Adelantados A su tiempo Que fue lo que Finalmente Los llevó a la quiebra En los 90 Cierto Pero parece que Todavía no han No han como No han como Cambiado el switch ¿No? Y todavía Parece que tienen ganas De seguir haciendo Cosas Que muchos dirán Que son adelantadas A su tiempo Leía por ahí Un post Que me pasó Rackard Con un Con un Con unas declaraciones De Tienes por ahí El nombre De Rackard De El caballero No No Bueno Él trabaja Creo que es productor De Fantasy Stand Online 2 Próximo lanzamiento De SEGA Que es gratis Que es gratis Ya Va a ser gratis Ahora ¿Cuál es el modelo de negocio? La gente dirá Bueno Va a ser gratis Pero Hay ciertas cosas Que tú necesitas En el juego Para avanzar Y que las vas a comprar No No Es que ahí es donde está La diferencia Y es donde SEGA Está poniendo la mano En el fuego Y apriesgándose Exacto Tú vas a poder Comprar el juego Tú vas a poder Tener elementos Para pasarte el juego Y efectivamente Vas a poder comprar ítems Pero esos ítems Van a ser Absolutamente opcionales Y que es algo Que yo ya dije En su momento Que iba a estar presente En este posible reboot De Sonic Yo no creo No creo Que SEGA Nos haga comprar cosas Para pasarnos el juego Pero lo que sí creo Es que nos van a hacer Comprar cosas Que nos van a ayudar A lo largo del juego Y que van a ser Absolutamente Y que van a ser Absolutamente opcionales Y creo que el caso De Fantasy Star Online 2 Me está dando Una especie de 30% 40% De una posible Nueva bola de cristal Para mí ¿No? O sea Ya podríamos estar Diciendo que Esto va a ser incluido En un juego de Sonic A futuro ¿No? Entonces SEGA se está adelantando A su tiempo Y al parecer Esta política Cierto De emigrar De lo que es El mercado físico Al digital Va también de la mano Con esta Política de SEGA Cierto De ser una adelantada A su tiempo Ahora Esto de ser Tan adelantado A su tiempo No sé si sea bueno Ya demostró En su momento Que De repente Ser demasiado adelantado A tu tiempo Te puede traer Te puede traer Conflictos Muchos Sí Digamos que Unas veces Le funcionó muy bien Y otras muy mal Exactamente Cosas muy buenas Como la Genesis La misma Genesis Y cosas muy malas Como Todas estas cosas ¿No? Como la 32X Como la SEGA CD Como la SEGA NOMAD Aunque la SEGA NOMAD Fue más bien limitada Porque no alcanzó a ser más ¿No? Cosas Cosas así ¿No? El Genesis Activator ¿Te acuerdas tú? Ajá Cosas que O sea En el resumen Fueron más cosas Malas O sea que tuvieron Malos resultados Que lo bueno que hubo Ya Lo bueno que hubo Fue grande Fueron cosas grandes Como la SEGA Genesis Pero Por una cosa buena Hubieron como 5 cosas malas O un Talsonic ¿Perdón? O un Talsonic De hecho fue un riesgo En su tiempo ¿Por qué? Porque imagínate O sea Un juego Que de partida Estaba desarrollado Por japoneses Pero pensado Para los americanos Y que más encima Iba gratis Con una consola O sea Gratis O sea Imagínate El juego Con el que habían gastado Todo su tiempo Todo su dinero Todo Gratis Una locura Pero resultó ¿No? Pero tal como resultó eso Hubieron otras 4 o 5 cosas Más que SEGA hizo Y que no le resultó Entonces de verdad Es un riesgo Lo que SEGA está haciendo Y que esta fuente Cierto nos dijo Que se estaba pensando Ahora esta fuente Les digo Esta fuente Es una fuente Muy cercana A nosotros Y también es una fuente Muy cercana a SEGA Por lo tanto Nosotros no estamos Comentando esto Porque si ¿Ya? Ahora esto es un plan A muy largo plazo Ténganlo claro O sea No es que de aquí a un año SEGA anuncie Que ya va a ser De distribución digital A lo mejor si Pero no creo que sea así Pero les digo O sea De todas maneras Es algo que Al parecer se está pensando Y es complicado Porque puede resultarles Como también no puede resultarles Ahora De que SEGA se ve la quiebra No jamás Jamás ¿Por qué? Porque el mercado digital Ya ha probado ser Lo suficientemente estable Como para mantener Una empresa ¿No? Y de hecho Hay gente que se ha hecho Millones Millones En el mercado digital Ahora ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tendría que hacer SEGA Entonces? Crear un juego Que fuera tan exitoso Y tan famoso Tipo Angry Birds Que les pudiera dar La solvencia necesaria Para establecerse Como una empresa Que desarrolle juegos De distribución digital Ahí está el mundo Tipo Angry Birds No Tipo Angry Birds No Porque Angry Birds Esos jueguecillos Digamos Moda pasajera Que dentro de un año Sí Pero ¿Cuántos millones No les ha traído a los tipos? Sí, sí Pero es que te da dinero hoy Que creo que Ya lo hemos comentado Alguna vez Te da dinero hoy Pero al día siguiente Nada Sí, pero la idea Sí, pero ojo Ojo Te puede dar Claro, dinero para hoy Pan para hoy Y hambre para mañana Pero cuando te empieza A dar hambre el día de mañana Se supone que tú Como empresa Tienes que ser lo suficientemente Inteligente De crear otro hitazo Que te siga dando pan Sí, yo creo que Que aquí es donde SEGA Está haciendo bien las cosas Porque en vez de hacer esto Que esto que es arriesgado Al vez de hacerlo Con un Un Angry Birds Tipo SEGA O algo por el estilo Con un juego chorra Que cueste dos duros Que cueste poco dinero Que sea barato Lo están haciendo Con el Phantasy Star Online 2 O sea que es uno de los juegos Estrella De SEGA De los próximos lanzamientos De SEGA Y no No van a recalar No, lo queréis Tomad No, pero es que luego Para pasar Me lo tengo que comprar No, no Tú juegas Y pásatelo Claro Y es que lo están haciendo Con un juego grande Y es que ahí está El riesgo No que lo estén haciendo Con un juego De bueno Es original A ver si Si cuela Si tiene éxito Y tal Y bueno No Lo están haciendo Con un juego grande Claro Y si les sale bien Les va a salir muy bien Porque van a generar Porque van a generar Una IP de éxito Que va a vender mucho Como el Phantasy Star Y va a ser un juego De calidad Que lo que va a hacer Es generar Un fandom Una comunidad Que cuando salga El Phantasy Star Online Episode 3 Va a estar allí Y lo va a comprar Exactamente Y el 4 Y el 5 Y el 6 Y mientras Sega Mantenga la calidad En esos juegos La gente Los va a seguir comprando Cosa que no pasaría Si sacaran un Angry Birds O alguna cosa De estas pasajeras Y ahí tu bolita De cristal Ahí está Mi bola de cristal Sí Bueno yo Lo que quería decir Es que no había terminado De comentar la noticia Es que Se está estudiando Que se vaya A volver digital Pero la fuente Esta no me ha comentado Que sea que toda Sega Se vaya a volver a digital O que las pequeñas O que las sucursales De Sega A lo largo del mundo Sega España Sega Francia Sega Alemania Sega Todas las Sega Van a dejar Sus labores De distribución Para cederle La distribución física A las Sega centrales Sega Europa Sega América Sega Japón Que precisamente Fue lo que esta fuente mía Me comentó Que es lo que Considera más plausible Pero que no sabe Al 100% Tenemos cuenta Que es algo Que no No sabemos Al 100% Será muy a largo Paso Y todavía Se está estudiando Así que es una De las posibilidades Quizás Empezar así A la distribución física Hacerla más pequeña Y luego Centrarse más En lo digital Que sería lo que Estarían haciendo ahora Sacar más títulos digitales Y menos físicos Para llegar Posiblemente En un futuro A solo digital O para pasar Este mal bache Que está pasando Sega Con los juegos digitales Ganando dinero Con los juegos digitales Y en un futuro Volver con fuerzas renovadas Algo así Es algo que Todavía se está estudiando No podemos decir A 100% Que va a ocurrir Porque sería algo Muy largo plazo Pero que Desde luego Si va a haber Un cambio En la política De Sega Y de hecho Ya te hemos dicho Que las Sega Internacionales Concretamente Esta información Viene concretamente De Sega España Van a sufrir Un recorte grande No sabemos Hasta qué punto Pero sí que van A recortar mucho Sus actividades No sabemos Si dejarán Completamente de existir O solo van a estar En labores de administración O de administración Y publicidad O bueno No sabemos exactamente Hasta qué punto Van a llegar A recortarse Pero sí van a recortar Sus labores actuales Claro Van a Así como A delegar Más en las Sega centrales Mira O sea Pero podríamos decir Que en algún futuro Sega España Este en peligro De desaparecer ¿Otra vez? Podría ser La verdad es que No llego a saber Tanto De si va a desaparecer Al 100% Pero no solo Digo que están Están en proceso De reestructuración Pero no solo Se va a desaparecer Al 100% o no No lo sé Pero es una posibilidad Es que Es que esto Nosotros hablamos De Sega Porque Sega Es lo que nos toca Pero es lo que Le está tocando A todo el mundo O sea No es que No es que pueda ser Que Sega España Cierre dentro de Unos meses O unos años Que lo mismo Cierra Konami España Lo mismo Cierra Electrónicas España Y de otras Sucursales pequeñas Y estos modelos Los adaptan Más compañías Porque No es algo Aislado solo de Sega No es que solo a Sega Le vayan mal las cosas Es que Hay un problema General En la industria Y afecta a todo el mundo Claro Claro O sea Es Bueno Es complicado Es complicado El tema Porque En el caso De que Efectivamente Haya un problema Con las agencias De Sega Podríamos estar hablando De una posible Desaparición De Algunas agencias De Sega Mundo Y a lo mejor Lamentablemente No solamente Sega España Ahora Ahora Yo veo que Hay algunas agencias Que están gozando De muy buena vida Como por ejemplo Sega México Que ya comentamos Que iba a tener Este evento Cierto El día De hoy Sábado Ya estamos A sábado Así que Yo creo que Ahí no va a llegar El hacha Pero no sé El caso De Sega España Y por lo que Hemos escuchado No es No es Si es que Sega México Es un caso Diferente Por dos motivos Primero Porque está Muy cercana A Sega América Y segundo Porque Sega México Está generando Ventas ¿Por qué? Porque está generando Fandom Está poniendo Cuidado a los fans Y generando Nuevos clientes Nuevos fandom Que esa gente Va a seguir comprando Juegos a lo largo De los años Exactamente Eso es beneficioso Pero digamos Otras sucursales A lo mejor En Europa Que están más alejadas De lo que es La central de Sega Y que las llevan Agencias Que les llevan La publicidad Agencias O Otras Personas Que ni siquiera Son de la propia Compañía Que no ponen Ese cuidado Que hacen Concursos Y Los hacen Desastrosamente Claro Y hacen que la gente Se vaya por arriba Muy rápido Exactamente Claro No puede ser Tú no estás Generando Un fandom Y ven que Esa sucursal No hace más Que dar problemas Porque no puede Operar Como debería Operar Y todo eso Genera un gasto Que hay que cortarlo Pero podría ser La solución Cambiarse de agencia Entonces No Porque la solución Era Meter más dinero En las pequeñas Sucursales O sea En la de Sega España y demás Y que sea Sega España entera La que lleve Todo el tema O sea En vez de Tener una agencia Contratada Para que les lleve El tema De Community managers Y demás El tema De contacto Con los fans Y todo eso Serían ellos mismos Que lo lleven Pero claro Para eso hay que Meter más gente Y eso es más dinero Y se haga lo que Quiere recortar No invertir Claro Exactamente De hecho En Sega Europa En Londres Han despedido Todo el equipo De community managers Que era algo Impensable Bueno Y por lo que yo sé Por los datos Que tengo Y tal En España Sega vende Bastante bien Y está bien considerada A nivel Bueno Seguro Para piensan Que la sucursal española Hacen Lo que es Las ventas Claro Pero es que España vende Bastante Pero es que Una cosa Es que son Las ventas Y otras cosas Es eso Que efectú Tú tenés cuenta Una cosa Tú tenés cuenta La postura De Sega Europa Seguro Sabe que Sega Vende bien En España Pero es que Sabe que Sega Va a seguir Vendiendo bien En España Aunque no haya Sucursal en España Pero lo que venden Son los juegos Entonces A ellos les da igual Que los distribuya A través de Sega España O que lo distribuyan Ellos mismos Como se ha estado Haciendo años atrás Entonces Si lo que es La sucursal en España No les compensa Porque no está Funcionando como debiera Porque como digo Para que funcionara bien Tendrían que invertir Más dinero Cosa que no pueden hacer Pues Prescinden de algo Que no les está Funcionando bien Del todo bien Y se dedican A lo que sí Les está funcionando Que es vender En España Y lo hacen Directamente Y se ahorra bien Yo no creo Que sea eso Directamente Es como Como te diría yo Yo que sé Tienes un brazo Gangrenado Y para curártelo Bueno Se está gangrenando Y para curártelo Necesitas medicinas Pero no las tienes Te has perdido la montaña No tienes medicinas Para curarte el brazo Y sabes que si lo dejas Vas a seguir gangrenando Gangrenando Y al final te vas a morir Pues que haces Abri o brazo Y SEGA Lo que no tiene ahora Son las entre comillas Medicinas Que es el dinero Para arreglar el tema Entonces Antes de que le siga Costando más dinero Y tenga más problemas Pues cortarán Por lo sano Pero es que como te digo Yo no creo Que SEGA Internacional Tenga mala Visión de SEGA España Una empresa Lo que quiere Al cien por cien Es venta Y si vende bien Es que va bien Otra cosa Es que Veamos que no Están Llevando de lo que es El espíritu de comunidad Correctamente Pero eso es algo Secundario Está bien Pero ahora El problema es Sé que Sé que son buenos Que se yo Y si están llevando bien El tema ¿Por qué los quieren Cortar? ¿Por qué quieren cortar Cabezas dentro de la agencia? Se supone que están Haciendo un buen trabajo Te explico SEGA México Porque SEGA en general Tiene problemas económicos Y tienen que cortar De algún sitio Te lo explico SEGA México Está generando Fando Y eso son ventas SEGA España No está generando Fando No está generando ventas SEGA España Está vendiendo Pero va a vender Lo mismo Aunque no haya SEGA España Porque Los juegos Los va a distribuir SEGA Europa Y se va a vender Lo mismo Si SEGA en España Vende 100 millones De copias De un juego Va a dar igual Que esté SEGA España O que no esté SEGA España El problema Es que como SEGA España No puede funcionar Como debería O SEGA México O sea No como SEGA México No funciona como SEGA México Que está generando Está haciendo bien las cosas Como no puede Y lo mismo te digo A lo mejor SEGA Francia O SEGA Alemania Tal Como no puede Pues ¿Para qué seguir invirtiendo Y gastando dinero En tener una sucursal Que realmente Ahora mismo No te sirve para nada ¿Pero SEGA Francia Está funcionando mal? Que tengo entendido Que no No, pero Como ejemplo Que a lo mejor En otros países También pasa lo mismo Y por eso Deciden centralizarlo No lo sé A lo mejor Ahora solo De SEGA España Yo creo que no Yo creo que es más Una cuestión económica Más que de De cómo funcione La SEGA O incluso Es que es una cuestión económica Porque Es una cuestión económica Si las cosas No estuvieran mal SEGA Europa Lo que haría Es invertir más dinero En SEGA España Para que tuviera más gente Y para que pudiera funcionar Como por ejemplo Está funcionando SEGA México Ellos lleven El tema de Community Manager El contacto con el mundo Y eso generaría Fandom Generaría más gente Y generaría más ventas Y todos contentos Pero es que SEGA No tiene dinero Y como no puede invertir Dinero en En mejorar SEGA España Lo que tiene ahí Es un problema Está gastando más dinero Pero es que Yo creo que el problema Es de De base En lo que es El El pensamiento Que estamos teniendo En la discusión Yo pienso Que a ojos de SEGA SEGA España No es problemática Y no es que no esté Creando fandom Están haciendo Sus eventos de comunidad Están haciendo Sus movimientos de comunidad El problema Pero es limitado Entre comillas Entre comillas Problemas Que están orientando A un público diferente El resto de SEGA Está orientado A un público Más jugón Más fan De la saga Más diferente Sin embargo SEGA España Se está centrando Mucho en un público Infantil Niños El motivo Es diferente Y si les está funcionando Y es uno de los países Que más vende Será porque les funcione Aunque a nosotros Porque no somos Ese público objetivo No nos guste Es algo que Es así Y no podemos Hacer más que Aguantarnos Si no están Dirigiendo La La política Te lo digo De otra forma Si me dejas Haciendo eventos En el 20 No vas a crear Fando Ni vas a hacer Traer más usuarios Ni vas a hacer nada Y publicidad Por ejemplo Púsame Publicidad Y cosas SEGA España No hace No hace O sea ¿Cómo te lo diría? Pero si es que No es que estén Haciéndolo mal Es que no pueden Hacerlo mejor Porque no lo llevan ellos Se los lleva una agencia No es SEGA España La que está decidiendo Pues vamos a hacer Una campaña publicitaria O vamos a poner Carteles en tiendas O vamos a hacer Un concurso en el Twitter No lo están decidiendo Ellos Se están decidiendo Agencias Y nos está dependiendo De ellos Entonces SEGA España Ahora mismo es como Un zombie Que está ahí Y hace lo que puede No puede hacer más Pero no porque Lo estén haciendo mal Sino porque Es que no pueden hacer más Y como para que Puedan hacer más SEGA Europa Tiene que invertir más dinero Y no hay dinero Pues estamos en un callejón Sin salida Bueno La verdad es que La discusión está Bastante interesante Yo creo que este es un tema Que va a dar que hablar En los próximos ya meses Porque días no creo Pero si en los próximos meses Se los digo Si ahora Llegan En algunos días más A ver la información Cierto Esta información En otros lados Lo más probable Es que SEGA Diga que no O sea que no hay planes Que eso es una locura Y está bien que lo digan Porque a lo mejor Es un plan Que es a largo plazo O sea no lo van a decir ahora ¿Por qué? Porque de aquí a mañana No van a eliminar Las copias físicas De sus juegos Eso es imposible Eso es una locura Ni nadie Pero si es un proyecto A largo plazo Yo diría que Más a largo plazo Que el posible reboot De Sonic Más a largo plazo Más allá Entonces yo creo que Si en los próximos meses Incluso en los próximos años Va a haber que monitorear Este tema Pero por ahora Les estamos dando La matriz Cierto Y es que Una fuente confial Nos ha dicho Que SEGA estaría pensando En un futuro Ya a largo plazo Cierto Estamos hablando De tiempos empresariales Que son Harto tiempo Estaría pensando Migrar Su plataforma de negocios Hacia un Yo es que creo Que aquí hay algo más Hay algo más Que a lo mejor No estamos viendo Y es que SEGA Tiene información privilegiada De como puedan ser Las próximas consolas De nueva generación Las que vayan a sacar Sony y Microsoft Dentro de Dos o tres años Y hay muchos rumores Que dicen que la sucesora De Xbox 360 Solo va a usar Formato digital Entonces Si eso dice los rumores SEGA Que información tendrá Entonces A lo mejor Ellos saben Que Que Sony Y Microsoft La intención que tienen Es que su próxima generación De consola Solamente tenga Formato digital Y lo que están haciendo Es prepararse Para eso Claro Podría ser No sé Podría ser Indicativo Sí Pero bueno Yo creo que este tema Puede dar mucho que hablar Y va a traer Coletazo Ya en el largo plazo Así que yo creo que Por ahora no sabemos Nada más Yo creo que Todo lo demás Cabría Derechamente En el plano De la especulación Pero Esa es la información Que manejamos Ahora Eso Eso por esa parte No sé Si esta fuente Tengo entendido Que te dio También Otra información Que no Bueno No la podemos decir Pero si Si es un Podemos Hacer un Un Tiz ¿Cierto? Un Esto Esto que algunas Webs odian ¿Cierto? Que es Un anuncio De un anuncio Si pues Tu lo dices Un anuncio De un anuncio Que veremos Próximamente Algo interesante Y en el corto plazo En el corto plazo Muy corto plazo Llámese Un par de días Si Un par de días Como que el lunes Vamos Exactamente El día lunes Básicamente Y veremos algo No podemos decir que Pero algo Que va a Y tiene que ver Directamente con Sonic Esto si Si Tiene que ver Directamente con Sonic El día Lunes Se va a Anunciar Algo Con Bombos Y platillos Es importante El lunes pasa algo Simplemente Si El lunes pasa algo Que tiene que ver Con Sonic Nosotros No podemos decir Nada más Ahí la gente Sacará sus propias Conclusiones Pero nosotros No podemos decir Nada más Lo que si Está Claro Y que es algo Que va a Pasar en el corto Plazo A menos A menos Que Sega Decida cambiar Su tiempo Que ya lo hizo En su momento Cuando Cierto juego Se anunció En una Comic Con Cierto No perdón En una E3 Dijeron Cierto Se dijo Que se iba Que se iba a Anunciar una sorpresa Tal día Y al final Salió como Dos días Antes Puede ser Que ocurra Pero La información Que nosotros Manejamos Cierto Es que De aquí Al lunes De hecho El día Lunes El día Lunes Va a Ocurrir Un anuncio Que tiene Que ver Directamente Con Sonic No Hay que matizarlo Después de tanto Marrollo Hay que matizar Que es algo bueno Si Exactamente Es algo bueno No tiene nada que ver Con el reboot Por si acaso Eso lo podemos recatar De plan No tiene nada que ver Nada que ver Absolutamente nada Nada Pero la gente Podrá sacar Sus propias Conclusiones Podrán Especular Cierto Como Acostumbramos Hacer Nosotros Cierto Podrán Especular De ahí El lunes Exactamente Sus propias Bolas de Cristal De hecho En los comentarios De este Podcast Nos pueden Escribir Que es Lo que Ustedes Piensan Que se va A anunciar El día Lunes Es un Anuncio De SEGA Si No Es un Anuncio Que hagamos Nosotros No Es un Anuncio De SEGA Que tiene Que ver Directamente Con Sonic No se Si se Pueda Decir Que es Osea No Derechamente El nombre Pero Pero Se podrá Decir Que Que Es Que No Es una Revista No Es un Dejémoslo Así Simplemente Va a haber Un anuncio Y ya Está Y De algo Bueno Importante De algo Bueno Es importante Exacto Le vas Con el ojo Amarillo Sonic Ups Se me Escapado No No Eso No 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 Tiene Nada que ver Tampoco Con el Sería También Parte Del Reboot Ya Dijimos Que El Reboot No Aplica Pero Oye Eso Si Acabo De Llegar Por Eso Hay Tantos Recortes Ahora En Sega Porque Izuka Se ha Gastado Todo El Un Un Poquito No Le hace Mal A Nadie No No Claro Claro Pero Oye Eso lo hago Con cariño Mi amigo Es tu amigo Si Te tomas tragos Con él Si Si De licor Del poro ¿Perdón? Licor Del poro Licor Del poro Ya Ok Bueno Pero eso No podemos decir Que es Yashley No me dio Permiso Pero Es Sobre un Anuncio El diálogo Un Anuncio Y que No es como lo de Mike Pollock Cierto Que hay No Que si Pero que al final No No Esto si Les podemos decir Que tiene que ver Directamente Con Sony Que es un anuncio Que va a ser Sega El día Lunes Y por supuesto Como nosotros Ya estamos Ya sabemos Cierto Si Ya Digámoslo Ya sabemos Que es Pero no Lo podemos decir Nosotros Vamos a estar Absolutamente Pendientes El día Lunes Para que Ustedes Se informen Primero Cierto En Sonic Paradise Todo esto Así Como entre Nos Se tiene Más o menos Como la hora De este anuncio No 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 Pero No 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 problemas con respecto a la hora, así que yo creo que vamos a hacer un podcast especial para hablar del tema, porque ya lo estamos preparando, o sea, nosotros ya sabemos los detalles, así que estamos armando las pautas, ¿cierto? Estamos viendo qué es lo que nos puede sorprender de este anuncio, recordemos que nosotros manejábamos, nos pasó directamente con Sonic Anniversary y nosotros manejábamos una información y después salió un anuncio que a lo que nosotros sabíamos se le agregaron ciertas cosas que no teníamos idea, vamos a ver si es que eso se da también en este caso con este anuncio, no podemos decir de qué es, pero vamos a ver si se da, vamos a ver si se da también con este anuncio y vamos también a comentarlo y vamos a tirar nuestras líneas, ¿cierto? Y vamos a hacer nuestras bolas de cristal como es costumbre, ¿cierto? Y nuestras ideas a futuro que creemos que van aparecer en cierto, este, esto, esto que va a dar lugar en aquel anuncio, que va a anunciarse ese día, ¿no? Sí, es algo que ya hablaremos cuando sea posible, pero va a gustar, va a gustar a nuestros oyentes, a nuestros lectores, ¿no es Sonic 5? No, no. Tampoco es el episodio 3 de Sonic 4. ¿El Sonic Dimension? No, tampoco es Sonic Dimension. Tampoco es Sonic Dimension. ¿Tiene algo que ver? No, no mucho. La verdad es que no mucho. No, no, yo diría que no. Ahora, a lo mejor, no, pero no, no, no tiene que ver así como... Es de Sonic, pero como que no tiene mucho que ver. De partida, no es el main game de Sonic. O sea, no es para la gente que vaya a pensarlo, ¿no? No es como... ¡Ya! No puedo aguantarme, lo tengo que decir. ¡No, no! ¡Sony va a estar presente en el Smash Bros. de Sony! ¡El que acaban de anunciar! ¡No! Se introduzca aquí el vídeo de Darth Vader. ¡No! ¡Chan, chan, chan! No, amigos, no se ilusionen. No es eso. ¡Ilusionen! ¡Pero si yo lloraría! ¡No! ¡Por favor! ¡No lo quiero oír! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Pero no es eso! Entonces, para que la gente no llore como Raka, no, no es eso. No es que hay gente a la que le dio un patatús y ya estaban empezando a escribir en los comentarios así como que... ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué mal! ¡No, no es eso! Ashley los está trolleando, amigo mío. Tal como Sega nos trollea, ¿cierto? En el primer boss del episodio 2, 2, 2 y 4, que creemos que es el de... ¡El de Aguatic Rini! ¡No! No, no, finalmente no. ¿Va a usar? Ese fue un trolleo épico. Nosotros... No nos dio más tiempo para comentarlo en el anterior programa, pero es un trolleo épico de parte de Sega, ¿no? Ahora esperamos que Sega no nos trollee con el anuncio. Nosotros estamos diciendo que va a haber el anuncio el día lunes y... Capaz que no. Capaz que sea el domingo, no creo. O que quizás sea el martes. No te imagino. No. Sería un trolleado. Sería un trolleado. Bueno, si esto llega a oídos de ciertas webs, quizás nos trolleen bastante y... Bueno. Esperemos que no llegue a oídos de ningún sitio. No, yo creo que sí. De aquí al fin de semana sí va a llegar. Porque lo vamos a publicar. Ahora. Eh... ¿Qué es lo que...? Ahora. Yo no sé si se retrase o se adelante. Yo no creo que se adelante porque si se adelante tendría que hacer fin de semana. Cosa que no va a ocurrir. Estoy seguro que no. Porque los anuncios siempre son días de semana. Ah... Pero... Pero podría ser que se retrase un poco. Pero... De retrasarse. No va a pasar esa semana. No va a pasar la próxima semana. Por lo tanto, la información que nosotros manejamos, amigos míos. Confirmada. Cien por ciento. Es que el día lunes va a haber un anuncio. De parte de SEGA. Y que tiene que ver con Sonic. Nosotros sabemos que es. Pero no les podemos decir, lamentablemente. Les pido mil disculpas. Pero no podemos. Pero, como sabemos, cierto. Vamos a estar atentos ese día. Para apenas salga el anuncio, cierto. Nos vamos a reunir, cierto. Y vamos a comentar el anuncio oficial. En un podcast especial. De la hora del edizo. Que vamos a estar haciendo ese día. Cierto. Así que para que la gente esté atenta. Y nosotros también vamos a estar atentos. En su momento. Durante todo el día lunes. Vamos a estar haciendo un monitoreo general del anuncio, cierto. Y vamos a... Vamos a... A postear la canción de Paradise. Para que ustedes tengan también conocimiento de ello. Pero... Pero les va a gustar, ah. Les va a gustar. Les va a gustar. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Que va a gustar. Sí. Ya. Amigos míos. Hemos cumplido la hora. Muchas gracias por haber escuchado este nuevo episodio de la hora del edizo. Hemos comentado temas muy importantes. Les hemos dado cierto un... Un anuncio. Un anuncio. De ciertas webs, cierto. Sobre todo en inglés. A las que no les gustan los anuncios de los anuncios. Pero... Pero... Hay que decirlo. O sea... Nosotros tenemos la información para que ustedes estén atentos al día lunes. Muchas gracias Ashley por estar con nosotros. Muchas gracias a ti Jack. Muchas gracias Rakar por estar con nosotros hoy. Gracias a ti. Me encantan. Y bueno. Recuerden chicos que... Eh... Sé que Sega no nos trolea, cierto. Nos estaríamos escuchando el día lunes en un capítulo especial. Eh... Y un nuevo episodio, cierto. De la hora del edizo. El podcast de Sonic Paradise. Que descansen. Nos escuchamos el lunes. Ojalá. Eh... Escuchenos Sega. Te rogamos. Que les vaya bien. Chao. No.